Hay padres de familia que en el momento de bautizar a sus hijos, encuentran las fórmulas más atrevidas. En Guanajuato, México, a finales del siglo XIX, nació un niño al que sus padres quisieron distinguirlo como un nombre especial. Y lo llamaron Diego, María, Concepción, Juan, Nepomuceno, Estanislao, de la Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. Y seguía una fila interminable de otros apellidos que el cura apenas anotó con iniciales en el acta de bautismo. Pero, ¿quién era? ¿Quién llegó a ser ese niño llamado Diego, María, Concepción, Juan, Nepomuceno, Estanislao, de la Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera? Por ese nombre, claro que nadie lo conoce. Pero si decimos que todo el mundo lo conoció y lo recuerda como Diego Rivera, entonces sabemos que fue el gran pintor mexicano. Con Diego Rivera, la pintura mexicana y latinoamericana obtuvo su carta de ciudadanía. Alcanzó su mayoría de edad de manera brillante y esa madurez traspasó muchas fronteras. Antes de Rivera, los latinoamericanos de manera extraña no aparecíamos en nuestras propias pinturas. Seguíamos pintando palacios europeos, estanques y columnas de mármol, cisnes blancos, vírgenes rubias, paisajes extraños, todo ajeno a nosotros. Con Rivera, por primera vez nos vimos con nuestros rostros mestizos, con nuestra naturaleza exuberante en una pintura que palpitaba de sudor y tierra, donde estaban llenos de colores nuestros sueños y nuestras rebeldías. Diego Rivera fue un pintor revolucionario que al descubrir que el pueblo no iba a los museos, llevó al arte a la calle, a los edificios, a los espacios abiertos. Diego Rivera, aguerrido militante político, pintó un mural en el Instituto de Arte de Detroit y en el Rockefeller Center de Nueva York. Allí recibió numerosas críticas por la semejanza de los rasgos de una de sus figuras con Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. El mural fue destruido por el centro y sustituido por otro, pero Diego Rivera luego lo reprodujo para el Palacio de Bellas Artes en México. Diego Rivera, el vigoroso muralista, el pintor que felizmente decidió reflejarnos en sus lienzos y en sus murales, estaba naciendo un día como hoy, 8 de diciembre de 1886. Y desde entonces nuestra pintura latinoamericana es más nuestra, más vibrante, más bellamente telúrica. ¡Gracias!